Entonces, ¿qué esperamos hoy? ¿Tú crees qué es? Hoy va el meneo de las albas, tranquilo. Hay pasitos. Para mantener la idea uno. ¿Y la hora está buena? ¿A esta hora se coge? Esto está de película. Es el mocho ahí con su... Es el picador. El picador, yo la saco también. El mocho le mete las manos también. Y aquí tenemos los dos que vienen a mirar. Nosotros... Tengamos los dos mirones. Estos son los mochileros. El palero y el de los hoyos. A los unos, vamos a comer cangrejos. ¡Goste! ¿Y matadero? Entonces, ¿ustedes ya no le mete las manos? No. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Miles rectos! Ya, nada más, a esta altura de juego es para comer, nada más. No, yo soy mochilero. También a mí me encanta. Yo con un picco de joyas más que un jíbaro. A usted le voy a dar joyas, pero no mete las manos. A vos, dije la cosa. Digo, vela ahí, échale manos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la cartel Pila con la primera! ¡A los 1 a! ¡A los 1 a! A los 1 a! ¿La mamá de la mamá está ahí? O yo bueno, sí Ya está el caterpillar ahí fajado En ese hoyo Cuando él dice que ahí Viene ¿La mamá de la mamá? Ahí pueden ver el hoyo, ahí miren Ahí está el hoyo ¿A lo uno o aquí? Ahí está la cueva A la mujer me encanta esta olla Ya venía para acá el otro día Dejen ahí en los comentarios Ustedes atreven a meter la mano Miren eso uno más, ahí está el cigarro gracias tiene un psicópata acá es que estamos a los psicópatas no, 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 esta es mía atrapé de nuevo la tengo ahora esa es tuya, niño claro, esta es una raiva señores, ven es el pipo no, no, está cogido ella me suelta ahora mira, qué pájaro mire cómo lo tiene cogido vamos a buscar el cacho ahora el otro, venga vaya a ver si hay otra yo cuando tú ves que el niño grita aquí está está la otra ahí, la pareja está cogido otra vez un chinchín, niño ahí viene grite, grite hay tres ¿tres? ¿cómo? ¿y puede haber tres? una cueva no, no no, dos o tres, no, se mata el hombre está fajado mire ahí viene la hembra ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí viene guau, mira qué pájaro déjame ver que me iba a empatar el doble no, quédate ahí, vamos a enfagar mire cómo lo tiene el dedo cogido debe estar embarazada es la vaina mire diablo, la mamá fue para los cachos ahora no, 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 no porque a mí que me van a dar dos puñaladas la mamá de los jaibas fue en esta diablo la mamá de la mamá la mamá de la mamá que es grande bote, le pasan el reloj no, no aquí viene un cacho déjame ver, esperenme hay mi madre, déjame ver ese cacho mire mire, 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 mire qué cacho viene es grande mire qué cachazo hombre, sí, espérese está bien está la otra ahí esto ya está yendo bien tenemos menos de una hora ya estamos cerca de la media docena de jaiba que seguimos aquí atrás de la jaivita en el caño aquí en Bonao acá son la famosa Sirica oye pero tiene unos guates mire a lo uno va vea ahí hay una jaiva mira aquí puede haber un macuto un gallo envenenado bueno por ahí Si te viste, tu estás por el corazón y te viste. Si yo viste ahí, si yo viste ahí. Dale, como vayas. ¿Cómo ahí estás ahí? Cuando ve el corazón de la mena. Si está muy chiquita. Coño, volte y ve. Vente y ven a ver. Éramos para ella. Ahí hay un bujujo de llame amarillo. En ese, en ese de en medio. No vale. Otra más. Eso fue rápido. Adiós, abue. Seguimos aquí. A lo uno va. A lo uno va. Esta era ahí. A lo uno va pronto. Viene la otra. Cuando van juntas. Ellos van juntas. Ellos van juntas. Ellos van juntas. Ábrela ahí. Ay. Se dijo hola. Hola y como está. ¿Qué tal te va? Ay, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Si no, yo me la mato. Bueno, va para afuera. Y como está. Déjeme verla para acá. Es el pifo, coño. Es grande. No está la mamá ahí. Déjeme ver, primo ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una resina. Bueno, o sea, ahí está grande. ¿Es hembra esa? Sí, es hembra. ¿Por qué macho? Sí. Lo que hay ahí. Lo meten dentro. Con la vieja que tú tenías. Es la vieja que tú tenías. Es la vieja que tú tenías ahora. Ay, concha. Mira. Porque es la peca. Ahí está la limpieza. Pero tú no comes a la vieja. ¿Y entonces? Hay que cepillarla. No. Una buena vida. Una buena vida. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿La mamá de los de cabeche? La mamá de los de cabeche. Yo solo la llevo con simpáticos. Para ver a ella cómo se pone. Se contenta. Bueno, señor. Mira, Erick, que eran pocas. Son muchas. Ay, Dios mío. Eran pocas. Eran pocas. Mucha. Yo te voy a arreglar a ti ahora. Ahí, ve. Con ese mambito. Ya. Mira, señores. Ya cómo va esto. Aquí están los sazonadores. Ahí están fajados los dos. Del sazón. Y aquí tenemos al bote. El pescador y el cocinero. A los uno más. A los uno más. A los uno más. Tengo mi guaracho aquí para hacer los envíos. Asay, puerco y los pocos. Aquí hay que asar con los puercos para diciembre. Y no diciembre. Cualquier día. Cualquier día. Hay que venir preparados aquí. Oye, ahí está meneando el tiburón. ¿Se le llama el catepila? El catepila. Aquí con los cangrejitos. A los uno más. Digo, jaiba. Esto es jaiba. Ahora eso está hueliendo. Mene. Mene cómo está eso ya. A los uno más. A los uno más. Los cangrejitos. A los uno más. Ahí hay el bote. Que la lluvia.